muy oportuno, pero también para transmitir a la comunidad de Chihuahua que en la Dirección de Realidad estamos haciendo un esfuerzo creable que muy muy significativo con el propósito de votar un stand en la Feria de Santa Rita, que como bien saben se inauguró esta tarde, el tema que quiero comentar es transmitirles en el sentido de que este stand le estamos dando un enfoque con el propósito de acercar mucho nuestra institución a la gente, a nuestra comunidad y lo vamos a hacer por medio de una personita que existe en todas las familias que como son los niños, la idea en ese stand es poner un atractivo a los niños con el propósito de que sean ellos quienes acerquen al resto de la familia.